Expresarnos Lo hacemos todos los días Para decir A o Z Riendo o llorando Para estar de acuerdo o todo lo contrario O simplemente para decir Que quiero Claro para hablar Claro para expresar lo que opino Claro para decir pienso distinto Claro para decir te quiero Porque todo lo que hago expresa quien soy Al comunicarme quiero ser claro Claro que tienes más Gracias por ver el video Gracias por ver el video